¡Hola! ¿Qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al 97º episodio del Podcast de Padilla. El día de hoy, en episodio de miércoles, estaremos hablando de lo que sucedió el lunes en el Clásico Inglés, de esta doble jornada que se jugó, al menos ayer, los dos equipos más grandes de México, que los dos se terminan llevando la victoria, América y Chivas, América contra Querétaro, Chivas contra tu equipo. Una victoria, pues, interesante, güey. ¿Tuvo bueno el partido, güey? Sí, te lo juro. ¿No lo viste? No. Yo sí, yo sí lo vi. No, no lo vi. Estuvo... Estuvo movido, ¿no? Sí, o sea, los primeros 15 minutos, como acostumbra empezar Chivas, o sea, o que le ha pasado mucho en la temporada, además de local, atacando, teniendo oportunidades, güey, siendo muy dominante. De ahí en más empezó a calmar el partido, hasta incluso se volvió medio aburrido, güey. Igual ya como a partir del 70, otra vez empezó muy, muy movido el partido. Y creo que el gol de Ormeño, que Ormeño, por cierto, mete gol, güey. Se estrena. Un pase, creo que de Cisneos. Sí. Este, mete gol y les da la victoria. Y fue como el 80. ¿Y de derecha el gol? O sea, el gol sí lo vio, güey. Estuvo bueno el gol. No, mames. Porque entonces es más zurdo. Güey, no, pero... Y el portero, Miguel Jiménez, que... No mames, como atajó. El huecho. No mames, se pasó de rifle. Creo que seis atajadas hizo cinco, pero se pasó de rifle. Gracias a él. Le sacó una... ¿Cómo se llama el delantero, el de Monterrey? Perterame. No, no, no. A Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre, de cabeza como al 83. No mames. Debe ser un puto golazo. Sí. Hasta le hizo así de no mames. O sea, hoy no se te va a poder meter gol. Y fue el... Fue nombrado el jugador del partido, güey. No, claro. El guacho. Y, güey, Funes Mori se lesiona. Y hasta nuevo... Toda la temporada regular. O sea, pero sí regresa, porque vi que dijiste, pues a ver si llega para el Mundial. Pero pues sí, la temporada regular va a acabar como en octubre, entonces no hay tanto pedo. O sea, más bien es ver cómo va a regresar. O sea, ¿qué se lesionó? ¿Supiste? No, lesion muscular, güey. Sí, yo también eso. Verga, pero entonces cómo le exageran, güey. Yo pensé que era toda la temporada... O sea, que hasta el Mundial, pinche click, güey. Esa madre. Obvio, todos la hacen de pedo. O sea, o sea, perder qué, ocho jornadas, ¿no? Sí. O sea, estamos ahorita en la 10. Bueno, estos partidos que se están jugando... Son de la 16. Son de la 16, que va a ser una fecha FIFA, entonces va a estar pendiente y por eso adelantan los partidos. Luego la América gana con gol de Emilio Lara, güey, que ese cabrón... Este gol no lo vi, güey. Yo sí, sí, también sí. ¿No viste el gol? Sí. De esos piteros de que viene la bola así al área y ya te estás como resbalando y nomás metes la pata porque te sale el portero. Ya sabes cuál es el que entra la bola así, casi, casi rodando. Pero, güey, está teniendo un prime de no mamar. O sea, obviamente no es un prime, pero esas veces que todo te sale bien. Así, jornada, no sé, 5, asistencia. Jornada 6, gol y asistencia. Jornada 7, dos asistencias. Así, todo le sale bien al cabrón. Sí, la verdad es que sí trae muy buen nivel, güey. Incluso yo puse ayer en Twitter que creen que se trepa el Mundial. Y, pues, ¿quién sabe, güey? Una, pues, eres de la América. Nah, pero... Dos, traes el hype. Tres, pues, güey. ¿Quiénes son su competencia a partir de Jorge Sánchez? Pues, van a terminar llevando... O sea, ¿quién ha llevado el Tata, al Chaka, a toda la eliminatoria? Ya no creo que lo lleve. Pero, pues, no sé, güey. ¿A quién más lleva de lateral derecho? ¿Kevin Álvarez o es el otro lado? No, Kevin Álvarez por izquierda, Arteaga y Gallardo. Son los tres distritos. Y acá, pues, lleva a Jorge Sánchez y a Lara. No, pero... ¿A quién más ha llevado, güey? A Erick. ¿Erick Aguirre? Erick Aguirre. No, pero Erick Aguirre también es por izquierda. Y contención. Güey. Erick Aguirre siempre lo ha utilizado de contención. El Tata Martino. El Tata Martino. Lo ha utilizado también de lateral derecho, güey. También de lateral. ¿Cuánto? Lateral derecho. Sí. Erick Aguirre. Sí, yo tampoco, güey. Sí, que sí, les estoy diciendo que sí. Ni madres, güey. Güey, estaba viendo... ¿Por qué en la... O sea, en la alineación sale como si fuera de central Lara y luego termina jugando de... De lateral. Las alineaciones siempre están de la verga. No, depende, güey. Algunos que sí es tal cual. La central de la... O sea, obviamente sí hay unos que tal cual. Pero también hay unos que dices... Pues es Cáceres, Lara y el otro güey Valdés. Pues ahí está. Pero salen con línea de 3, 5, 2. No, porque mira. Sí, sale Cáceres, Lara y Bruno Valdés. Y el Chavita Reyes es el otro carrilero. O sea, bueno, el otro lateral. O sea, es Bruno, Bruno Cáceres, Chavita Reyes por izquierda y Lara por derecha. Es que más bien en ataques, como que juegan así y en defensa se hacen con línea de 4, yo creo, ¿no? Sí, porque al mismo tiempo... O sea, ayer que no jugó Fidalgo, la media sí cambió, güey. Ah, güey, no dijimos, pues se lesionó Lara, güey. Sí, salió de cambio por la Jun, ¿no? Sí, por la Jun, se lesionó. Pero, o sea, yo vi informes que... O sea, de no me acuerdo quién fue el tuit que le puso, pero pues un güey bien. Que a Lara sí lo van a convocar. Bueno, ahora ya con la lesión, quién sabe. Pero que sí lo van a convocar para la fecha FIFA, güey. ¿Cuándo es la fecha FIFA? Como el 20 de septiembre. Está bien. Fecha FIFA de septiembre. Porque Argentina juega contra Honduras el 22, güey. Este... Puta madre, me cae que no te las ponen así en breve, güey. Fecha FIFA de septiembre... No dice. ¿Cuándo es la fecha FIFA de septiembre? Entre el 20 y 27 de septiembre. Estabas bien tú. ¿Contra quién juega Argentina, Honduras? Contra Honduras iba a jugar también contra otro rival, Kulerisium, güey. En Miami. Pues para mantener el invicto. Nah, no lo hacen por eso, güey. No, güey. Pues podrían jugar con... No sé, una selección que no haya ido, pero pues más verguita. Sí querían, güey. Querían ya... Ay, ya déjate de... ¿Cómo sabes todo tú, cabrón? No, güey. Que tengo muy buenas fuentes. Güey, no tienes... Ya sigo perfiles neta mega cercanos a la selección, güey. ¿Qué te dijeron ellos? Sí querían contra... Contra, o sea, un nivel europeo, pero no se dio por diferentes circunstancias. Ay, porque el 20 y ahora te se la suben todos. ¿Tú crees que les da miedo? Pues no sé, güey. No mames. Estaba haciendo mi pronóstico del Mundial. O sea, estaba viendo partido a partido y así. Para ir viendo los horarios, porque pues las grabaciones que se vienen van a estar cabronas. No mames los partidos que se pueden dar, güey. Ya sigo. O sea, en cuartos de final, lo más probable es que a Argentina le toque Holanda. O España, ¿no? No, 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 en octavos, Francia. Bueno, pero es lo más probable. No es lo más probable. Yo estoy diciendo lo más probable. Lo más sensato. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más sensato. Que en cuartos le toque Holanda y en semis le toque o Brasil o Alemania. Güey, Holanda, como se la puta suda a Argentina. Esa sí no me da ni poquito ya en semis. ¿No te da miedo Holanda? Nada, güey. Regastación, pendejo. No, man. O sea, a ver, es superior a Argentina, pero no me vas a decir que no da miedo. No, ahorita no da miedo, güey. Se enfrenta contra España. España. Se enfrenta contra Francia. O sea, es superior a todas las elecciones. Te lo juro que México le pone un vergazo. Sí. Sin mames, sí le hace competencia. Virgil van Dijk. Wow. Memphis Depay. Broma. No tiene. Frankie de Jong. No, o sea, sí tiene buenos jugadores. México se le pone al vergazo. Pero es que sí tiene buenos jugadores, pero no juega tan chido. Es a lo que voy. Llevo rato en la... Yo sé, pero el Mundial es otro pedo. El Mundial... No me vas a decir que no es otro pedo. Ay, padilla. Hasta para Argentina va a ser otro pedo el Mundial. Padilla, padilla. Sí va a ser otro pedo el Mundial. Van sobrados. Ese es su pedo. Bueno, no sé cómo esté la selección. Ese es el pedo de los aficionados. Que se creen argentinos y somos la puta madre. Pero tú también eres así. Sí, pero yo no soy sobrado como él. Él dice que Argentina va a ganar el Mundial sin puta duda. No, sin puta duda, con complicaciones. Dijiste Francia, se la suda. Francia... Ahorita sí o no dijo. No, no dijiste Holanda. Dijiste Holanda, Francia... Pero me refería a Holanda. O sea, que si Francia se enfrenta contra Holanda, Francia gana. Que si España se enfrenta contra Holanda, España gana. Que si Argentina se enfrenta contra Holanda, ibas a decir no. No, no dije que no. Para mí... A ver, yo en mi pronóstico puse que Argentina llegaba mínimo a la semi. Me la suda tanto pronóstico. Alemania o Brasil en la semi. ¿Qué me vas a decir? No, esa no sé. Esa sí no sé. Vamos a dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, el patrocinador oficial del podcast de Padilla. Sigan ayudándonos con las descargas que nos está sirviendo de muchísimo. Por ahí también les traemos un anuncio que presentar en estos próximos días. Seguramente en el podcast de este viernes traeremos un anuncio importante para todos ustedes. Pero bueno, síganos echando la mano. La mejor aplicación en noticias, en resultados, en resúmenes futbolísticos. Y ahorita traen un proyecto muy interesante que se los presentaremos la próxima semana. Para que vayan descargando una vez la aplicación. Les ponemos por aquí el código QR y también el link en la descripción para los que nos oyen en Spotify. Y los que nos escuchan también en... Digo, los que nos ven y los que nos escuchan también. Oye güey, por primera vez, lo podemos decir, entramos en el primer lugar de deportes. ¡Está la verga! Gracias a todos ustedes, primos. Hoy amanecimos porque de hecho este episodio lo estamos grabando en miércoles. Ayer no se pudo por una lluvia de no mamar. Se fue la luz aquí, güey. Pinches truenos cada dos minutos. No, eso va a la verga. La ciudad inundada. A la verga inundada, güey. Está bien mi hijo eso de León, cabrón. ¿Qué? Que se inunda, güey. O sea... Ya quisieran los de Monterrey. No, pendejo. Pero güey... Sin mame, llegarían y agarrarían el agua y... ¡Woo! ¡Woo! A la verga. Güey, eso en el DF también pasa. Pero por eso es muy mi hijo de León que se inunde, cabrón. No, si está de la verga. Está gatísimo que se inunde su ciudad. Cabrón. En Dallas. Se acaba de inundar y así muertos. No. ¿Sí? Neta, neta. Me salieron noticias. No, no, no. Coches así sobrepasados por el agua. No mames. Te lo juro, güey. No, hermano. O sea, eso no es de que mi hijo es León porque se inunde. O sea, León está culero. No, pero León se inunda con cualquiera. Te apuesto que ahí en Dallas fue una tormenta de te vas al pito. No, también ayer no te pases de verga la tormenta. No, no mames. No mames, no te pases de verga. Bueno, sí, pero neta. De hecho, dicen que León no podrá tener terremotos, no podrá tener tsunami, no podrá tener inundaciones de lo que tiene. Está del pito. Ah, pero con que no tenga terremotos. ¿A poco quieres vivir lo del DF? No, güey, pero de todos modos. Prefiero que se inunde un ratillo. Que se desborde el malecón del río y chingó a su madre. ¡Ah, gatísimo eso! Ahora vamos a hablar de... Ahora somos meteorólogos, culero. O arquitectos. Genios industriales. Sí, sí. Y civiles. Güey, no mames. Lo que les iba a decir antes del podcast. Ahorita estaba viendo que la Real Sociedad va a vender a Alexander Isaac. Sí. Por 70 millones en Newcastle. Y lo compré en 15. Y se va a llevar 10% de futura venta. ¿70 millones? Para la futura venta, qué verga, güey. No, no, no. O sea, que es súper buen deal. Además, 10%. 10% no es nada. Aparte de una futura venta de Isaac va a ser 20 millones. No, no, no. Pero de todos modos es un dealzazo. Sí, es un dealzazo. La venta de Isaac va a ser a un equipo recién ascendido porque va a ser un fracaso. Y va a ser a un, no sé, Brentford cuando... O a algún equipo que vaya ascendiendo en 5 millones. No creo que sea un fracaso, güey. Güey, Carlos Wilson. Lo estábamos diciendo el podcast pasado que era bueno, güey. O sea, no se me hace nada malo, Isaac. No, por eso está joven. Es muy bueno. Pero... Da la oportunidad y ya lo estás fracasando, cabrón. ¿Viste también quién? Sí, está joven. Sí, es creo que 9-9. 9-9, cabrón. No mames. Y metió 45 goles el perro. ¿En la Real? Hubo una temporada, no la pasada, sino la antepasada, metió como 15. Pero también con ese güey se la jalaban además y decían que iba a ser el próximo Zlatan. Sí. Cuando estaba en el Dortmund. Y el Dortmund lo mandaron a la Real. Ah, sí. Sí, sí. Güey, ¿viste también quién traen ya negociaciones el Ajax? Con Sijet. Va a regresar, se supone, porque Anthony se va a ir al manio. Verga, qué puto fichaje se hizo. Está un 67%. Pero quieren 80 millones de euros, ¿no? Pero si nos vale, güey. Anthony sí nos vale. 80. A lo mejor 70. Habrá que verlo, güey. Es un vergo, 80 millones de euros. Discúlpenme, pero ¿cómo Sancho valió pito la temporada pasada en el manio? Pero es que por eso mismo digo, neta, ¿ya vas a comprar a Anthony y vas a...? Pues decir que no sirvió tu fichaje de 100 millones. Están tirando la casa por la ventana, güey. No, cabrón. Se supone que... Ah, bueno. Que Frankie también ya se va cedido al pinche... ¿Cedido? Cedido al Bayern, güey. No mames. Como que van a hacer una operación tipo Coutinho. Estoy viendo, güey. Va a ser una mamá si lo hacen, eh. Pero ya empezaron a mamar de esas que empieza con el poquito a poquito y cada vez va incrementando más. Es que... Eso va a estar del pito porque lo van a malbaratar igual que con Coutinho. Aparte el Bayern trae de putas al Barça en todos los sentidos, güey. Es que además el Barcelona no... Está bien pendejo. Hace cosas bien y luego tiene que hacer algo bien culero. A ver, ya tenías a Lewandowski. Y luego dices, bueno, vamos a tener en banca a Aubameyang por cualquier cosa. O sea, y tienes que soltar a Braithwaite y tienes que soltar a Memphis. Y ahora ya van a soltar a Aubameyang. Sí, a todos. Y a Depay también. O sea, a los dos, pues. Depay también lo quiere el maño por 10. No, pero... Depay se va a ir a la Juve, ¿no? A la Juve gratis, pero quién sabe por qué la Juve ahora quiere a Arek Milik. ¿Te acuerdas? Al polaco, a Arkadiusz Milik. ¿Lo dijo Fabricio o qué? Sí, Fabricio dijo que hay como una disyuntiva en la Juve. Que no saben si hacerse de Memphis. Memphis llegaría gratis. Pues yo a Memphis. O Arek Milik. 3 mil veces. Porque además tienes a Vlaovic y Vlaovic es un... Pues no sé si un poste, pues, pero es un delantero, un 9. Sí, como Milik. Y Milik igual. Y Memphis se asesinó. Aparte Milik tuvo que una temporada buena y después empezó a volar pito. ¿En dónde fue su temporada buena? En el Napoli, güey. Pero antes, ¿no? Bueno, antes estaba... Bueno. ¿Antes dónde estaba? Estaba en el... No, sí, en el Napoli, güey. Sí, se lesionó vinculero como 8 meses y ya regresó. Es que me estoy confundiendo con Piatek. Con Christoph Piong. Con Piatek, sí, sí. El que era el Robocop. El que llegó al Milan. Era una verga también ese güey. El Liverpool, güey, que ya lo estábamos diciendo. Pues un clásico es un clásico. Los dos equipos llegaban de la verga. Uno menos de la verga que el otro. O sea, el Liverpool llegaba menos de la verga que el Manju. Pero no mames, cabrón. Qué pinche tristeza, güey. Pues, güey, la verdad, sí le metieron un puto... ¿Un baile? Un baile. O sea, salió, primero que nada, con mucha actitud el... Manju. El Manju, güey. Salió muy motivado. Yo creo que, pues, Ten Hag hizo bien su planteamiento, su alineación. O sea, sin mames, sin tirar, pues le salió la jugada. Porque igual y con Cristiano Chansey hubieran ganado también. Pero, pues, le salió la jugada y también no salió a jugar a nada el Liverpool, cabrón. A nada. O sea, a ver, el Liverpool no es excusa que te gane este Manchester United, es una vergüenza. Que te ganen en Old Trafford, pues, no está tan culero. Pero no puede ser posible que tres partidos no hayas ganado uno. Pero no jugó Thiago. No jugó como titular Fabiño. No jugó ni Matip ni Konate, que son los... Alguno de los dos es el central titular. Y no había delante de los centros. O sea, no jugó Darwin Núñez y tampoco Diogo Jota. O sea, tenía... No un cuadro alterno, porque estaba... No, pero se jugó Firmino. ...Robertson Van Dijk. Pero Firmino, no mames, cabrón. Jugó bien, güey. No agarró ni una perra burla. O sea, pero fue el que más intentó arriba sin mamar, güey. Güey, o sea... Ah, eso sí. Sí, cabrón. Sí, sí, sí. Güey, ¿qué pedo con Malasia? Es buenísimo, güey. No, más, ¿cómo defendías a la derecha? Defendías a la... Cabrón, cabrón, güey. Güey, me mamó el partido del Manchester a la verga. Me exitó, güey. ¿Sabes qué noté, cabrón? En los últimos 15 minutos que apretó el Liverpool... Me di cuenta que todavía pinche Manchester con poquito que le metas... Güey, le iban a sacar el partido. En 15, 10 minutos. Y también te diste cuenta de que en el Liverpool no existe la defensa. A la verga no hay defensa, güey. Buen pedo, qué fácil es... Las contras. Hacerle daño al Liverpool. Las contras se los cogen durísimo. Pero ¿por qué, verga, güey? No sé, güey. Y yo, Gómez, no me digas que es malo, güey. No, es bueno. Es bueno, güey. Es que va por los laterales, güey. Sí tengo que reconocer que cada vez ya me estoy haciendo más de la idea de que pinche Trent... Cómo es puto malo para defender. No, es tan cabrón como se lo hacen cagada. Sí. Y es que, ¿sabes qué? Van bien sobrados y se suben mucho. Van sobradisísimos, güey. Los dos, porque Robert Trent es bueno defendiendo. Sí. Pero los dos juegan neta tan adelante, que por eso a las contras, pues dejas a Van Dyke contra dos pinches monstruos que son rapidísimos, Sancho y Rashford. No te van a coger a la contra. Y eso te fue bien, porque ni Sancho ni... El ángel fue bien, güey. Sí. Ni Sancho ni Rashford son la locura. Ponte así contra Foden, contra Grealish mismo, contra Mares. Te van a violar, güey. Contra Neymar, Messi y Mbappé. Ah. Pues cabrón. ¿Cuándo van a jugar? En Champions. No sé, mañana es el sorteo. ¿Mañana es? Mañana ya es el sorteo. Y mañana se abre también ya la quiniela, ¿eh, perros? O sea, el grupo de la quiniela para que se vayan inscribiendo. Ya saben, en mi Instagram frijado está la publicación de promoción. 477-561-1208. Igual en la descripción les dejamos el número de teléfono. Se pueden llevar 10 mil pesos, 10 cajas del álbum del Mundial. Un chingo de premios para que se metan. Pimpones. A ver qué pedo, cabrón. ¿De qué? Con el sorteo de la Champions. Qué triste que el Manchester no está, güey. Te lo juro que el otro día, güey, que fue el partido, me hice del Manchester, pero como no tienes puta idea. Aunque esté Cristiano, me vale verga, güey. Yo encontré mi equipo en Inglaterra. Lo hiciste para darme en la mano. No, güey. Claro, sí. Ese es tu chiste. No sabes cómo me hiciste. Es tu chiste, güey. No, no, no seas pendejo. Y una semana antes dijo que Ten Haggar era un puto culo. Güey, tengo que ofrecerle una disculpa a Lisandro Martínez. ¡Ay, no, man! Qué pedo, ¿cómo jugó, güey? Es de grande el reconocer, cabrón. O sea, aún así sigue siendo un culo. ¡No, no, man! ¡Es de un partido! Güey, atrás se mete un autogol, cabrón. ¡No, mames, cabrón! Pero, güey, tú le he visto un partido malo. Ese güey también en la selección juega muy verga. O sea, Lisandro. Es un culo. ¿Verdad que sí? ¡Es un culo, güey! No es un culo. En la selección también se ha hecho los putos partidos. Tiene muchos huevos. Sin mamar tiene muchísimos huevos. Por eso siempre lo dije. Es un pitbull medel. ¡Ay, güey, también! O sea, sin mame cambió un chingo que Maguire no haya jugado, güey. ¡Vete a la verga! O sea, esa puta centralizando y Varane sí me gustó. Sin mame, güey. Jugaron muy chingos. Varane también fue muy chido. No, a ver. Manchester jugó un partido redondo. Quieren fuera club, ya viste. La afición de Liverpool. ¡Ay! No, no, no. Es que no puede ser posible. ¿Cómo de un partido a otro cambia ya todo? Ah, o sea, no. Nadie quiere fuera club. Pues sin mame yo... No, no, man. Ahí sí nadie sigue más páginas de Liverpool. No, sin mame yo sí. A ver, dime los nombres. Te digo un vergaso de nombres. Yo creo que llaman clubaholic. The only Redmen, clubaholic. Uno que se llama algo de sala The Cup. Ese es más para saber. La de The Cup está hasta verificada. Bueno, o sea... No, no, no. Obviamente esas pinches páginas no, güey. Pero sí usuarios de Liverpool ya están mentando madres. Los gatos filipinos que en su puta vida han visto fútbol. Mole, pendejos. O sea, ¿qué le pueden exigir a club? A ver, lo que está pasando es... Es una mierda. Pero acaba de ser una temporada casi perfecta. Y no fue. Es que ese es tu argumento. Dije casi, dije casi. No, pero es que, güey, lo superas. ¿Cómo va a ser casi perfecta si ganó dos títulos, güey? Y valió por dentro. Verde tres copas peterisísísimas. Bueno, llegó la campeona yo y mi equipo de la 2001 del Cumbres, cabrón. Chinga tu madre, güey. Seguramente las ganas. Seguramente las ganas. Y llegas a la final del Champions. Y la pierdes. Y la pierdes. Y la pierdes. Y también la Premier la pierdes. Es lo mismo que el Manchester. Por pinche malo. Es lo mismo que el Manchester. Me duele verga. Estás pendejísimo. Pendejísimo. Me duele. Inepto. Inepto. Cada vez que menciona Liverpool, dice que la temporada pasada llegó a cinco finales. Sí. Güey. Que podía pelear por siete títulos. Que podía pelear por todos los títulos. No, mames. Y fue una mala temporada. Cabrón. Ya cálmate de recalcar eso. Es como si yo me pongo a recordar que el Barça ganó triplete cada que puedo. Sí. Si lo haces, cada que puedes mencionar a esa guardia. Cuando hablamos del Barça. Cada que puedes mencionar a esa guardia. Pero no dijo todo eso. Todos los putos podcasts. Todos los putos podcasts. Dices, la temporada pasada puedo ganar. Todos no sé qué. Pero todos, todos. Porque se la pasan diciendo. Y dime si fue buena temporada al final. No. No. Se mandó la vieja. Ah, es una mala temporada. Sí se mandó la vieja. Es una mala temporada. Un equipo que llegó a la final. Mira, ya va a empezar. Es que no, no te puedo creer, güey. Es tan bien pendejo. Pero, güey, te la pasas. Todos los putos que hicieron lo mismo. Y acá. Me vale verga que me la pases haciendo eso. Supéralo. Hoy por hoy, club. Se debe de ir a la verga. ¿Por qué? Porque no ha ganado. Porque no ha ganado. ¿Cómo estuvieran funando a cualquier otro técnico? 100%. También, pendejos. Fuera club. Fuera club. Fuera club. Güey, los tiro en el 16, güey. Güey, vente a la verga. Qué asco, güey. Es una de pendejos sin conocimiento, güey. ¿Contra quién empató en Anfield? Fulham. No, eso es pendejo. A Crystal Palace. A Crystal Palace. A Crystal Palace y contra el Liverpool. Y Manu son los tres partidos que ha jugado. Manu no metió ni las manos. Ni las manos. Ni las putas, mano. Y luego viste al pinche gato de Bruno Fernández cuando metió el gol salado. Verga, esos cancherisis. No, no, no. Ya se estaba mamando. Eso es colmitito. O sea, una vez que la agarres y ya la sueltes a los tres segundos. ¿Cómo se ve que nunca jugaste fútbol sin mamar, güey? ¿Cómo se ve, güey? No tienes ni un poquito de colmillo, güey. Eso es colmillito, papi. Pero viste eso. O sea, una cosa es que la agarres y no la quieres... Me quiero jugar así en mi equipo, con huevos. Los que no tiene Van Dijk, los que no tiene Trent, los que no tiene... Colmillos. El 100% de los equipos, de los jugadores de Liverpool. La verga. Te duele Liverpool. ¿No? Te duele. Te arde. Te arde el culo. Me da risa. Te arde el culo. No sé por qué te arde el culo. Dime por qué. Pero hay algo en ti que te hierve en el Liverpool. ¿Por qué no puedes reconocer? Me da gusto que fracasen. ¿Por qué no puedes reconocer? Eso sí. Eso sí lo reconozco. Me da gusto. ¿A ti también? Sí. ¿Qué tiene, güey? Porque te arde el culo. No me arde el culo. Ahorita tampoco es el mejor central del mundo. Sí, ni de pedo, güey. Ahorita ni de pedo. ¿Quién es? Quiero saber. No, bueno. Quiero saber. Mira, por lo menos Alaba es mejor que ese, güey. Rubén Díaz puede ser ahorita mejor que ese, güey. Alaba por lo menos es mejor que ese, güey. No mames. No mames, cabrón. Eres un fan, güey. No mames. No eres un fan, güey. Ricky, por favor, ve cómo defiendeme. Andá, por favor. Eres un puto fan, güey. No, estás puta madre. Lo pendejo. Alaba en defensa, ¿qué, güey? Alaba en defensa, ¿qué? Tú estás cegadísimo, güey. Estás cegadísimo, güey. No, no mames. Escúchate. Ni de pedo, güey. Va a ser el mejor central del mundo. Lo va a nombrar la FIFA y el France Football. Así de sencillo. No sé. Claro que sí, güey. Toda la puta temporada pasada se dijo que Van Dijk era el mejor. Lo van a nombrar en todos los premios. Y ahí les va a cerrar el puto ciclo. Ya les adelantó. No vean la gala del Balón de Oro. Aquí está la previa. Aquí está la previa. Gracias. Y luego, ¿viste el gato de Cristiano también lo que hizo con Carragher? Sí, pero eso, pues, o sea, estaba ardido Cristiano porque ese güey siempre lo critica. Mucho, hola, ¿cómo estás? Sí, sí. Un puto saludito que le cuesta. ¿Qué le hiciste tú, me va, tío? Muy ardido. Muy ardido. ¿Sí viste? ¿Tuvo ardido? ¿Sí viste? Un chenaco, güey. Ya, güey, 2-1. Ya supéralo, güey. Sácate el 2-1 del culo, sin mamar. Ya sácate el 2-1 del culo. ¿Cómo te está ardiendo? Que Liverpool podía ganar todos los títulos de temporada pasada, güey. Sí, güey, ya sé. Es un droga madre. Verga, güey. Puta madre. Puta madre. Pero llegó Guardiolita, Ancelotito. ¿Y qué hizo? Pi, pi, pi. Pendejo. ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¿De qué te ríes, cabrón? Guardiolita, sácala, sácala. 98 puntitos, pues yo 99. Adiós. Y allá, ¿qué le hicieron? Mira. No fueron 98. Espérate. Bueno, 97 y 98. ¿Sabes qué hizo el Van Dijk? Abrió las patas así. Así. El mejor central del mundo. Pinches curiosos, güey. No me entendemos. Cristiano, si sigues sin encontrar equipo, sabemos que te quedan pocos días para que encuentres uno. Te puedes venir a León, hermano, no te preocupes. Si ya esas tienes que hacer, tienes que aplicar un Dani Alves, en Liga MX te recibimos. ¿Qué pedo con eso? No hay ofertas, nadie lo quiere. En los próximos días voy a hablar. Yo no puedo decir nada más. Nah, güey. Ahorita Cristiano se está valiendo pita asqueroso. Sin mame. Sí. No, güey. No lo meten porque, pues, él se quería ir. Güey, ¿pero qué pedo? Es gaño mundialista. Es para que ahorita ya estuviera jugando pasado. O sea... Se va a ir a un equipo y lo va a romper. ¿Quién sabe, güey? Yo sí lo dudo. Nah, ya no está obvio, Ricky. No, es que, a ver, de que se vaya a un equipo y la rompa, sí, ¿pero a cuál? Porque tiene que pagar fichaje por él. No sé. O sea, porque tiene contrato. Y luego, aparte, el salario. Si se queda, ya se vio. Que con Tenkas no se la va a llevar bien, eh. No. Cero goles. Dos partidos entrando como banca. O sea, como suplente. Uno como titular. No mames. Es que más bien es... La temporada solo jugó un partido, güey. Está valiendo pitísimo, Cristiano. Sin mamada. O sea, sin mamada. Sí. Es que más bien, ¿qué equipo podría comprar a Cristiano? Bueno, todos los equipos así de nivel Cristiano Ronaldo, nivel Champions, ya tienen un delantero. No, y aparte, déjame te digo que todos los técnicos no lo quieren porque saben que les haría un desmadre en toda la escuadra. Lo cual ya planearon toda la... O sea, hicieron en su planación de cara a la nueva temporada. Por eso. Ya a Cristiano le hacen un despite. Sí, porque ahorita los fichajes que llegan así en los... En el día deadline day, en el último día de fichajes y en estos últimos días, que se va a poner cabrón. Son cosas que así como que urgen, que ya lo tienes así. Ajá, que dicen, me falta un lateral derecho, puta madre, llega el lateral derecho. Me falta un contención así. Y por eso es lo que decimos, no hay equipos que neta les falta un delantero centro a un equipo que sea algo diferente al Manchester. O sea, que no juega Europa, le dijo de Champions. O sea, Bayern, Chelsea... Se puede ir como un Sporting o un tipo de esos equipos, güey. Pero, Cristiano, en un equipo así ahorita... ¿Esto es el Colche, güey? No. El Napoli. Yo creo que se va a ir al Napoli. Estado Simén. Ay, bueno. No, el Napoli no va a traer a Cristiano. Ni de pedo traen a Cristiano. No, pero yo tampoco creo que el Napoli trae a Cristiano. Ni de pedo traen a Cristiano. Vamos a ver. Te firmo lo que sea. O Simén lo maman durísimo en Napoli. Yo creo que lo puede sentar a Cristiano ese güey, sí. Ah, obvio. Pero que el Napoli... Es un pendejo, padre. ¿Cómo vas a comparar a Simén con Cristiano? No, no sé. Yo dije, ah, obvio. Ah, obvio. Pero yo dije que el Napoli ni de pedo va a querer a Cristiano ahorita. Vas a ver que sí. Ay. Al final... ¿Cuánto? Yo creo que... ¿Cuánto? Ponle. Yo creo que no van a... O sea, van a rescindir el contrato de Cristiano. Van a llegar a un acuerdo, güey. Y se va a ir gratis. Porque nadie va a pagar también. O sea, obviamente Cristiano tampoco es pendejo. Es lo más sensato. Y el Manchester va a tener un jugador que no quiere, güey. Y que le van a estar pagando un sueldo altísimo. Siempre cuando tienen ese tipo de pedos. Siempre pasa eso. O sea, ¿sabes qué? Mejor rescindes el contrato. Porque yo no te quiero pagar, no te quiero en el club. Tú tampoco quieres estar y quieres un nuevo equipo. Rescindimos el contrato. Sí pasa, güey. Sí, no, sí, pero... Que si no los dejas ahí valiendo verga pagándoles un sueldote. Pero ¿tú crees que neta no lo quiere el club a Cristiano? Sí. Más bien Ten Hag. Bueno, o sea, que es lo más importante, pues. Pero... Y la afición se va a empezar a dar cuenta que... Cristiano no le funciona ahorita al Manchester. Porque es la verdad, güey. O sea, es la verdad. No sé, ganaron un partido. Ganaron un partido importantísimo. Probablemente el más de la Premier. Y jugando muy, cabrón. Y jugando muy bien, pero... ¿No te dio las bases cuando no estaba Cristiano? Güey, ¿qué tiene, cabrón? Me estoy diciendo la verdad, sí. No, porque también el fútbol es de momentos, güey. O sea, no puedes... O sea, eso estoy... No, estás pendejo. No, no, no. Güey, no puedes pasarte... Cabrón, estoy totalmente de acuerdo que el fútbol... La temporada pasada sin Cristiano el Manchester donde hubiera acabado. ¿Quién sabe, güey? Cristiano estuvo jugando toda la temporada. Ángel, es que también no me imaginas, güey. No, güey. No estoy desegado. Si mames es que... La neta, güey. Ahí sí tu pinche fanatismo te está cegando mentalmente. No me estoy cegando porque yo odio a Cristiano. Es que más bien el pedo... No tengo que conocer las cosas de Cristiano. No. El pedo es que están sacando conclusiones en verguiza. Tanto tú como diciendo que Tenjaga era un culo y ahorita ya no dices nada. Y que Lisandro Martínez era un culo y ahora es una verga. Lo mismo con decir que Cristiano no encaja porque ganaron un partido. ¿Qué tiene? Te humillaron... Porque está valiendo verga el Manchester con él. Te humillaron 2-1 el Brighton. Porque está valiendo verga el Manchester con él. Le ha llevado una temporada... ¿Cuánto quieres a que Cristiano, si lo ponen como titular, va a meter más de 15 goles? No, no te voy a apostar ahorita porque no sé lo que va a pasar. Güey, también con el partido contra el Brighton, güey. Cristiano no empezó de titular y también lo perdieron, güey. Por eso, de todos modos, jugamos de listo. No podemos sacar conclusiones en la jornada 3. Pues ya sé, güey. No mames. Pero no estoy sacando conclusiones. Una temporada que estuvo Cristiano valió pito. Con la temporada antes de que llegara el Manchester estuvo en su mejor momento en muchos años. Y valió pito el Manchester por Cristiano. ¿Quién sabe? No suspende, Juan. ¿Quién sabe? No mames. También si llegó a donde llegó en Champions fue por Cristiano, güey. 100%, güey. Si pasaron de grupos fue gracias a él. Fue por Cristiano. O sea, no mames. No, claro que sí. No estoy sacando conclusiones a un pendejo. No, sí. No, sí. Sí, claro que sí. Por un partido estoy sacando conclusiones. No, yo te estoy diciendo, si el Manchester valió verga toda la temporada, ¿fue por él también? No, o sea, fue por él también, pero también fue porque cortaron el proceso de Solskjaer. Porque trajeron un técnico interino. Porque trajeron a Rannick, que supuestamente iba a ser la verga, y fue un puto... Cortaron el proceso porque... Cuando quedaron en segundo lugar con Solskjaer y llegaron a la final de la Europa League, se le había respetado el proceso a Solskjaer. Sí, por eso. Empezó la temporada y porque trajeron no solo a Cristiano, a Sancho, que fue un fracaso, a Varane, que fue un fracaso, que no jugaba ni un culo, a Cristiano mismo y a otros cuantos fichajes, por eso mismo esperaban resultados cabrones, no se dieron y cesaron a Solskjaer. Entonces no solo fue culpa de Cristiano, fue culpa de todos los fichajes, porque hicieron un desvergue. Pero entonces también podríamos... O sea, no podemos estar diciendo, sin Sancho el Manchester es mejor, sin Varane el Manchester es mejor, sin Maguire el Manchester es mejor. Simplemente, si hay un mejor equipo, si se entienden mejor, pero no por una victoria, podemos ya sacar esas conclusiones. Pues, güey, que yo estoy diciendo... Deja tú ya la victoria, yo estoy diciendo también por la temporada pasada. Güey, te estoy diciendo que la temporada pasada... Yo sé lo que hizo. Cristiano fue el mejor jugador del Manchester, güey. Pero lejos. Lejos, güey. Es que, güey, ese es el típico argumento de, sin mamar, güey, de un güey, cegado por un fanatismo a Messi, güey. Sin mamar. Pero toda la gente que ves en Twitter, que tiene fotos de perfil de Messi, con el Barça de Argentina, güey, piensa lo mismito que tú. Lo mismititito, güey. Güey, yo soy mucho menos cegado que tú en eso. No, te lo puedo. Claro, güey. Tú en mi puta vida vas a aceptar nada de Messi. Yo te puedo aceptar todo lo que quieras. Así que, Cristiano, tú nunca me aceptas en mi puta vida de Messi. Güey, estamos diciendo dos contra uno. Y estamos completamente de acuerdo con este güey y yo. Pues, güey, eso me vale verga. Yo te estoy diciendo tú y yo. Tú eres el más cegado con Messi. Eso sí, güey. No, mames. Mucho más cegado que yo en ese tema. En el fútbol, eres el güey cegado de la puta. Soy objetivo con Messi. No, mames. Eres el güey más cegado con Messi. Soy objetivo con Messi. No, mames. Con Messi que dice que en el Mundial 2014 no hizo ni verga. Eso es ser objetivo. A partir de octavos. No, cabrón. De todo buscar a Argentina, güey. Ahí vas a empezar. Eso es no ser objetivo. Para mí ahí sí no. ¿Cómo sacas? Pues es que no hizo nada. Es que, güey. Eso es ser objetivo. Es que no hizo nada, cabrón. Tú estás mucho más cegado, güey, que yo. Pero te estoy diciendo que no hizo nada. Bueno, dime qué hizo. A partir de octavos. Es que, güey, si no viste todos partidos, no. No, pues es que, güey, no mames, güey. Por dar 15 pases, güey, pues te lo imparquísima, güey. Estás un pendejo. No, pues es que, güey. Eso sí es estar cegado. Eso sí es estar cegado. No, güey. Mira, nada más te saqué ese tema para que veas lo pendejo y cegado que estás. No, no, pues que me diga la gente qué hizo a partir de octavos. Bueno, que me diga la gente. Fue el mejor jugador del Mundial. Nada más eso. Nada más eso. Sí, por la fase de grupos que hizo. Ay, sí, cabrón. También en octavos. Ya te había puesto que metió asistencia en cuartos. Metió asistencia en cuartos, güey. Metió penal también en la tanda de penales, como lo debía hacer. Sí. Y movió a todo el equipo desde octavos. Bueno, mejor jugador del Mundial. Cristiano no ha llegado jamás a una puta final. No, no ha llegado. Y en esa fase de Mundial se quedó en fase de grupos. Aparte. Con gana Estados Unidos. No más te saqué el tema para que veas lo pendejo y cegado que estás. No, no. Pues que me diga la gente y ya te dije. Bueno, eso sí está cegado y pendejo. Y le dieron ese premio. ¿Por qué? De consolación. A todos los jugadores que pierden la final les dan el balón de oro y consolación. A Modric. Sí, también. En el 2010, ¿quién se lo dieron? A Forlán, ¿no? No sé, güey. Sí, según yo se lo dieron a Forlán. Bueno, entré al lugar. Ah, cuarto, ¿no? Tercero. No, cuarto. Cuarto. Perdieron el tercer lugar con Alemania. Qué buenos vergasos hay ahorita, ¿eh? Ya la próxima sí hay que traer guantes de Bucks porque con eso de Liverpool sí me pone de la verga. Está cegadísimo tú también. Ahora tú eres el puto objetivo. El güey que dice que Alaba es el mejor central del mundo. Siempre cedo. No, no más. Siempre cedo. No, tú eres el más cegado. Por mucho, no. Lejos. Vamos a leer las preguntas que nos ponen. Ya saben. Sigue habiendo gente que pone. ¿Dónde les pongo las preguntas? En Instagram, hermanos. Arroba Santiago Padilla Gro. Ahí es donde nos encuentran. Y ahí es donde cada que vamos a grabar un episodio les ponemos las preguntas. Vamos a leer, como siempre, la primera. Ese top de galletas, ¿cómo pegó? Cabrón. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. No mames ya, cabrón. No se acaban. Siempre ponen un vergo ya. ¿Ve? Yo, 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 yo. No mames. No, pues ya no. Ahí está. Eh, dice... No te creas. No era la primera. No, ya, güey. Ya voy a agarrar la que caiga. Está imposible ya la primera. No, es que no puede ser, güey. Pues ya agarra la que sigue, güey. No, si vete, está abajo, güey. Es que ponen opinión de Cristiano en la banca. Cristiano el gran problema, el Manju. No creo. Saludos, Padilla. Saludos. Pinche Ricky puto. Te amo. Yo también, cabrón. Jugadores revelación de esta próxima Champions. Yo creo que el Tottenham le puede ir bien. Jugadores. Por eso, pero algún jugador del Tottenham. O sea, un son. Porque son en Champions. Bueno, no. Pues esa vez que llegaron a la final, ya fue perro. Eh... Pero no sé cuántos goles metió, güey. O sea, no sé. Yo me acuerdo del doblete contra el City, ¿te acuerdas? Sí. En cuartos. ¿Sí fue cuartos? Sí. Fue cuartos. Sí, porque la semi, pues ya fue contra el Ajax. Pues está perra esa pregunta, güey. Sí, güey, está bien... Ah, no mames, vi una estadística. De hecho, que la subió la UEFA en la mañana. De los jugadores con mayor velocidad. O sea, un sprint más rápido en la Champions pasada. Uno, Mbappé. Dos, Darwin Núñez, güey. Darwin. Tres... Ah, ahorita me acuerdo. Y el cuatro era Fede Valverde. Corre vueltopito. Valverde si te la crees. Pero yo no me la esperaba, güey. Así en sprint de los más rápidos de la Champions. No sé. Y en tercero, ¿quién era, güey? Viní. No, no era otro del Madrid. Era... Pero Darwin. Y era de que... Darwin sorprende, güey. 36 kilómetros por hora, una madre así. Según yo, sí, lo subió la UEFA, güey. No lo encuentro, güey. No. Entonces, no... O sea, no habría sido más bien la UEFA así en general. Ahí está. Kylian Mbappé, Darwin Núñez, Rafa Silva, Alfonso Davies en cuarto. O sea, sí. Y quinto, Federico Valverde. Ustedes tres ya están muy sensatos. O sea, Alfonso... Como no lo he visto casi, güey. Alfonso Mbappé. Darwin Núñez, Rafa Silva, güey. 36.5. Y se quedó a .2 kilómetros por hora de Kilian, güey. Es que, güey, Mbappé, si es un gato como corre. No, 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 mames. Está cabrón. El primero fue Carlos García. Gracias, Carlos, por ser el primero. Si no salgo, me corto el... El miembro. Pues ya saliste, hermano. Te dejamos tu aparato reproductor. Cristiano se queda en el manju. Mi pronóstico es que sí, güey. No, no sé. Yo también pienso que sí. Sinceramente, ¿hasta dónde creen que llegue el América en este torneo? Pues a la final, güey. Sin mamar. Yo como lo dije... Sin mamar. Por ser el América... O sea, nada más por ser el América... Pienso que va a ser este campeón. Bueno, pero es que... Verga, mínimo semis, güey, la verga. Entre semis y final, porque no me acuerdo del Toluca. Sí. Y Monterrey, güey. Pero Monterrey... Está... Ahorita trae un bajón, pero quién sabe. O sea, no lo podemos descartar. No, no, no. No lo podemos descartar. También la de Monterrey es una mamada, güey. O sea, la semana pasada jugaron entre semana. Juegan el fin y ahorita otra vez entre semana. Pero así están casi todos. No, güey. Fue el Monterrey el único que jugó la semana pasada. Entre semana. O sea, bueno, y Toluca también. León. Todos los... Casi todos los equipos jugaron también la semana pasada. No, no, casi todos. Cruz Azul jugó contra Xolos. Pero Tigres no jugó. León jugó contra Santos. Cruz Azul jugó contra Xolos. Sí, güey. Ah, sí. El Atlas también jugó. El Atlas jugó. ¿Y por qué? Pero ¿por qué no jugó Tigres, güey? Porque... ¿Tigres no jugó, seguro? No, güey. No jugó. Seguro. Se están dejando eso a los jugadores de Monterrey. Esa jornada, güey. Que llevan cinco clásicos regios seguidos que Monterrey juega entre semana. Me caga que se quejen. No hay Copa MX. No, a ti te caga todo. No, no hay... A ti te caga todo también. Lo que tenga que ver con Monterrey te caga. No. Sí. Liga MX. Liga MX. Dije, me caga que se quejen los jugadores, ¿no, Monterrey? Entiende. Es que ya cualquier cosa que digan de tu puto equipo del que sea, te pones como pinche fiera. Ajá. No hay Copa MX. No hay Conca Champions. ¿Qué quieren, cabrón? ¿Jugar cada puto fin de semana nada más? Que le aprendan un poquito al europeo, güey. Ya no hay Copa por lo mismo. Porque cada que había Copa, chingaban. Ey, tenemos dos partidos cada tres días. ¿Dónde vamos a poner el calendario? Cabrón. ¿Qué tiene de malo? Caga eso, güey. Pinche Liga MX. Eso es lo que más me emputa. O sea, hay 17 partidos a la temporada. Mames. No es nada, güey. Sí, la neta no es nada, güey. ¿Creen que Fabrizio Romano se roba información de los demás periodistas? Según yo se la filtran. O sea, les gusta que él dé la exclusiva. Porque aparte siempre etiqueta. Sí. De que Gianluca Di Marzio. Pero hay uno que dicen que es más cabrón que él. O al nivel que es David Ornstein. ¿Lo conoces? Sí. Es más cabrón. O sea, tiene hasta más seguidores. ¿David Ornstein? David Ornstein. ¿No lo sigues? No, no lo conozco. Es que tengo unas putas fuentes de que te vas a dar. ¿Y tiene más seguidores? Tiene más seguidores que él. Es que está... Fabrizio tiene como 10 millones en Twitter a la vera. Palmieri, buen fichaje. ¿Viste? Al West Ham, Emerson. David Ornstein. Ah, no, no tiene más seguidores. Perdón. Tiene 1.600. Sí, no hay de pedo. Pero estaba viendo que pusieron como una... Este güey lleva desde 2009. Es como más popular, güey. Este da noticia igual a Fabrizio Romano. O lo cabrón. Lo va a seguir. O sea, bien cabrón. Ah, lo de Fofana. No mames el Chelsea. ¿Quién tiene la casa por la ventana? El Chelsea por Fofana. ¿70 millones de libras? No, y no se lo aceptaron. No. Que quieran otra oferta. Se pasó a ver a también el Estre, güey. No mames, 70 millones de libras, güey. Por Fofana, güey. En la Premier League con tanto puta lana como que les vale pito. O sea, dicen... Me cagan la Premier, güey. Neta me cagan la Premier. Que hagan eso, güey. Güey. Sin mamar, güey. O sea, también el manio ahorita. Qué verga, güey. ¿A quién dijimos ahorita que querían? A Anthony. ¿Y quién? ¿A quién más? A Di Pájaro. A la Frenkie. ¿Quién en la media Europa? Trajeron a Casemiro. Ya trajeron a Casemiro. Güey, qué pedo, güey. A Casemiro, ¿cómo le va a dar el balance al manio? Sí. Sí. Saludos al chicken briseño. Saludos, crack. Dice Diego Meneses. Güey, estaba viendo que el Nottingham Forest... Ajá. O sea, estaba viendo una comparación de los recién ascendidos de su fichaje más caro de la temporada. ¿Tú lo viste también? Y era como, güey, no sé, en España pinches fichajes de 5 o 10 millones. En la Bundes también de 15 a 20. Así. Máximo, máximo de todas las ligas, 30. Y estos culeros de que se... Ajá, y me mamé 30. Estos culeros de que fichando 55, 60, recién ascendidos, cabrón. O sea, creo que se han gastado como 110 millones de libras. Un equipo recién ascendido, güey. ¡Me caga, güey! Ni el Barça, cabrón. Dice, definan el fútbol mexicano en una sola palabra. Primos nacos. Dice Nico Canudas. Yo ya la tengo. Sorpresiva. Tengo que decir eso. Verde, ¿cómo te saca un pedo siempre? Sí, no sabes qué pedo, pero... Culera también puede ser. No, es graciosa. Pero no gracioso de raro, sino... No gracioso de risa. No gracioso de risa, sino gracioso de raro. México... Ah, esta es buena. México realmente necesita, no digan ocupa. Ocupa es de espacio. ¿A Vela para el Mundial? No. No. De necesitar, sí. Güey, Vela es el mejor jugador que tiene México. Bueno, a mí la neta Vela siempre me ha quitado bien cabrón. Pero ahorita ya no. ¡Miren a Juan Carlos! Y el güey pinche Juan Carlito. Ya te puedo decir. Yo no creo que lo necesiten, güey. O sea, siento que es una posición en la que no hay tanto, tanto pedo. Y si lo llevan, ¿no lo quieres entonces? Es que una cosa es necesitar. No mames, Dios mío. Una cosa es necesitar y otra diferente es que te sirva. Es mejor que cualquiera en su posición. Ah, definitivamente. Entonces, ¿por qué no lo...? Porque si lo necesitas... O sea, ¿sí me entiendes? ¿Ahorita es mejor que el Inés? ¡Claro, güey! Yo sí, no, a ver si siento que en un partido contra... En un partido mundial sí te puede aportar más la Inés que Vela. Es que también tenemos que... La Inés tiene que jugar un chingo, güey. Vela mínimo esos juegas cada 3, 4 días. Pero, güey, no mames. ¿Viste que ya dio asistencia la Inés? Sí. Con 38 minutos, güey. Uy. Ah, no dijimos, pero el Rulo Jiménez metió gol. Sí. ¿Contra? En Copa. La cara... ¡Gulerísimo el gol! No, pues de 9. Sí, imposible. ¿Creen que Cruz Azul o Pumas remonten en lo que queda del torneo? Yo creo que, por ejemplo, alguno de los dos entra a repechaje. Sí. Pumas. Ojalá, pero... Sí, mamá, yo pienso que Pumas... No, güey, yo siento... Yo creo que Cruz Azul, güey. Sí, yo también. Bueno, yo pienso que Cruz Azul. ¿Por qué pinche caga les fueron a poner a la afición? No, no, no. Pero, güey, también... Eso también es otra de las cosas. A ver, Ricky, una cosa... Güey, ponte... ¿Viste lo que le dijeron del Cata y de Vaca? ¡Queremos sus cabezas! ¡Si no los matan, nosotros vamos a ir a por ellos, Ángel Romero! Güey, déjame seguir, güey. Diciendo que los van a matar. Que se pongan a putas a trabajar. Una cosa es el fanatismo de... O sea, otro tipo de fanatismo, güey. Diciendo que no, mames. Le... A Ángel Romero, no me acuerdo quién. Es la primera vez que venimos pasivos. La segunda ya no va a ser así, güey. Ponte a trabajar, culero. Le dice... Si vas a seguir así, mejor vete a Boca Juniors, que ahí te pagan con aguante. Es imposible. Y luego, güey, estaban diciendo que a veces se quedan si cojo y ponían los boletos. Pues sí, cabrón. Vienes a reclamar en vez de estar trabajando. Pues no, mames. Por eso estás así. Y a Antuna le truenan huevos en su coche y ponen, no sean gatos, no truenen huevos. Y dice, si tiene para comprar su coche BMW, tiene para ir a lavar el coche. Sí, cabrón. ¿Pero qué? O sea, aunque tenga para pagarte a ti y a toda tu puta familia lo que les queda de vida, no necesitas estar agrediéndolos de esa manera. Reclamando como se lo hicieron a Corona. ¿Viste lo de Corona? Y güey, Corona. ¿Estás de acuerdo? Padreo. O sea, ¿tú estás de acuerdo que le hagan de pedo así? O sea, no estoy de acuerdo, obviamente, güey. Pero pues no mames. O sea, al final de cuentas, el club se debe a su afición, güey. Eso sí. Eso sí. Pero hay formas. O sea, también hay formas, güey. Pero no mames. Después de un pinche 7-0... O sea, no estoy justificando ni mucho menos la actitud de los pinches aficionados. Pero también le entiendo, güey. O sea, y tú también le tienes que entender. Después de un pinche 7-0 contra tu archirrival, vete a la verga, güey. Hasta cabrón. Pero ¿por qué no mejor reaccionan como supuestamente iba a reaccionar el aficionado al Manchester? No vamos a ir al estadio. ¿Por qué eso no va a pasar, güey? Que se la pele la directiva y que no ingresen algo de taquilla. Pero güey... Dime cuándo ha pasado eso en México. Güey. Eso solo pasa con chicas, güey. No, no, no. Y está bien que vayan a reclamar y le rayen su madre. Ya amenazarlos. No, eso es de la verdad. No, yo a lo que voy es ya la violencia, güey. Que les dicen... Que les corten las cabezas. Que esta ya no va a ser así. Ya que les vayan a rayar su madre. Son unos pendejos. ¿Por qué? Está bien. Órale. Pero también eso de que avienten huevos. Hay líneas. Las formas con las que necesitas ser... Me refiero a... Está bien ver que no va a ir a rayar de su madre. Como le hicieron con Corona. Si mame que Corona dijo... A ver, hablen, díganme. Yo los voy a escuchar. Y Corona se puso a hablar con ellos porque le decían... Eh, pinche jurado no tiene manos. ¿Por qué lo ponen? Y dice, no es mi decisión. Dice, yo llevo ya tiempo preparado. Si el profe quiere poner a Sebastián, es su decisión. Si Sebastián es más joven y la chingada, que lo ponga él. No hay ningún tipo de pedo. Dice, a mí me duele. Créanme que estoy hundido por dentro. O sea, como siendo empático. Los otros, güey, nomás se quedaron así. Jurado no salió, eh. No. Nah, pues, no mames. Se ve que se lo iban. Sí, cabrón. A tragar vivo. Igual al Cata. Pero el Cata... El Cata no salió. El Cata salió en... Al final, vi que salió... Creo que ya ayer. O sea, un día después del desmadre. Salió en su troca y hubo aficionados que le aplaudieron. El Cata y el Vaca, todos le decían los jures. Y diles... Y diles a esos dos que ya no los queremos en la cancha. No mames. Y a Ángel Romero le decían que querían las cabezas de ellos dos. No mames, güey. La risa de la raza en México. Es que no mames. No, no mames. A ver, esto está buena. Top 3 de test más padrinos. Diego Coca, uno. Pero eso es en México. En México nomás hay uno. Es Diego Coca Matosas. No, pero que estén así ahorita dirigiendo. No mames, el de... Mira, cadena, pa' nada. No. Eh, buce. No mames, el Tano. El Tano también está padrino. Déjame te digo, güey. Y se viste dos tritos. No, está padrino. A veces se va de pants. Pero no, pues sale... Sí, sí, sí. ¿Qué otro está...? O sea, el caballero no está culero, pero siempre está de pants. El Paiva está culerísimo. No mames. Paiva parece un pájaro. Paiva parece el de pollitos en fuga. El... El pinche pollito. No, no, no. El de río. Parece el de río. No, se parece al pinche pollo. Verga, lo tengo aquí, pero no, ¿cómo se llama, güey? ¿Quién más está padrino de liga? El piojo. El pollo... El pollo que está así como bien pinche loco. Sí lo conocen, güey. El pollo Pepe. Sí, el pollo Pepe, güey. Se parece cabrón. A Pepe el pollo. A Pepe el pollo. Al de Reyes de las Oras. Al Pepe el pollo, güey. Que está todo chuequillo. Sí, güey. Está igualito ese cabrón. Este... Güey, ¿quién más? El piojo pa' nada. El Diego Aguirre, ese culero, no está... Estaba culerísimo. Este... Nadie, güey. ¿Y de Europa? No digas Xavi. Güey, Guardiola. Guardiola... Zidane era padrino, güey. ¿Eh? Zidane. Zidane sí era padrino. Es que, güey, Guardiola... Guardiola desde que ya solo se viste de Puma. Güey, Guardiola cuando sale con sus playeras y manga larga negra se ve padrino. Guardiola era padrino en el Barça. O en el Bayern. Se vestía bien padrino ahí. No es padrino. Luis Enrique es muy padrino. Se viste muy pasado, güey. Sí. No se viste verga. Claro, güey. Cuando salió en su patinetilla... Conte está padrinillo. Está gato. No hay tampoco tan padrinos, güey, en Europa. No. Alegri. El Cholo. El Cholo sí está bien gato. No mames. De negro. Pasado de verga. Está gantísimo. Alegri. Parece de los que va a los... ¿Sabes cómo se viste? Alegri es el más padrino que el Cholo. ¿Cómo qué? Que iba a los quince y no se sabía vestir. Sí, que se iba todo en negro, güey. Era gantísimo eso. O había morras así de camisa negra y corbata morrada. Culerísimo. Morras. Morros. No les tocaba en el cumbers que cuando se iban de los días de traje. Que había unos que se vestían, pero para la verga. Sí, sí, sí. Claro, güey. Pero neta para la verga. Saco color khaki. O sea, color así como arenita. Cagarraban lo que sea. Camisa así, de cuadros. Y corbata blanca. Sí, sí, sí. Es que verga, güey. Sí, claro que había. ¿Qué opinan de la mejoría en la defensiva de Tigres? Me vale verga. Sin nombre me vale verga. ¿Ves? ¿Ves? ¿No? ¿A ti te importa? Pues no, pero sí puedo decir hasta cabrón Lichnowski. Está chingón. Buena defensiva. Top 3 Bacardís. Pues nomás ahí. O sea, yo nomás tomo de mango. Los demás los de sabores son súper ganados. Ah, el de mango. El de mango sí está verga. Ah, sí, pero ya los demás son... Sí, pero no te servirías una cuba de mango. No, pero para Schottier está buena. Sí. Selección de excepción en el Mundial. Tiene que ser una que se quede en fase de grupos. ¿Cuál? Ya va a empezar. ¿Qué? ¿Argentina? No, ma... Es que escúchate, es que escúchate. ¿Pues qué? Escúchate. Para mí, si Argentina juega contra Francia en octavos... ¿Argentina se va a quedar en fase de grupos? Sí, que se queda en octavos no es fracaso. Dependiendo contra quién. Sí, es fracaso, pero no creo que se quede sin mamar. Para mí va a ser contra... Es que, güey, siento que Francia va a mamar. O sea, que va a pasar segundo y Argentina primero. Estaría verguísima. No me digas que no. No quiero sorprenderse. ¿Cómo ven al Barcelona para los próximos 10 años? ¿Ganarán otro triplete? Igual sí. Pues es que... Ganando... Sí, yo creo que sí va a ganar la Champions. Es que no va a futuro, pendejo. ¿Un triplete en 10 años? Sí. ¿Un triplete? Sí. Para el Barça, ganar la Liga tampoco es la locura. Más bien es ganar la Champions. A ver, ahorita sí. A futuro, quién sabe. Top 5 tazos. ¿Qué pasos de verga eran los tazos, cabrón? ¿Tú mamabas tazos? No, güey. Una vez fue a abrir y me pateó, cabrón, porque le gané. ¿Y te pateó? O sea, me pateó, se paró, se rajó y sácala. No mames. Más bien morro, sí. Eran cabrones los de la WWE. ¿Los tuviste eso? Sí, claro, güey. Kelly Kelly en metálico, hija de perra. ¡Ya! ¡Ya, Juan Carlos! ¡Ya, cabrón! ¡Chingao! ¿Qué otros hubieron, güey? Los de Pokémon, güey, que tenías la Pokébola. Ah, esos eran pendejos. ¿Cuáles eran los que tenían como la esponjita alrededor? Los de Pokémon. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Los Robotics o cosas. Sí. Pero me daban genio, no sirvían de nada, güey. Los de mucha lucha, ¿te acuerdas de esos? También. Que había el Metallica así. ¿Cómo se llamaban estos, güey? De unos pinches monillos bien culeros. También eran bien famosos, güey, también. No me acuerdo. De uno rojito, güey. ¿No te acuerdas? Unos que parecían como ositos. Sí. Sí, ya me acuerdo. Que venían en los cuernitos. Venían en los cuernitos. Sí, güey. Claro. Güey, yo de los Wall-Up, pendejo. Ándale, esos, güey. Nunca, o sea, cuando jugaban tazos, nunca agarraban su tazo, o sea, tenían su tazo favorito, el que servía más. Claro, no, para pegarle. Para pegarle. Sí, cabrón. Siempre era un clásico. No tenía uno que era... Todo ya raspado. Ya ni se veía el cabrón. Sí, creo que el mío era Charizard. Un pinche rojo, un dragoncito de Pokémon. Sí, como era hijo de perra. Volteaban todos. Y luego que practicabas en el salón, en las esquinitas. Ahí estabas así. Así se requedó. Sácalas. Y luego era... Esto va de Albertis, ¿eh? Esto ya va de Albertis. ¿Por qué mierda decía? Y de Amentis. Cuando jugabas de Amentis y volteabas todos a Bombergo, ¿eh? Sí. Pinche motor, eso tiene cuatro. Y luego dices, no es cierto, yo dije de Albertis. A veces se volteaba a todas y saquera un Bombergo. Pero los... Y Raja Paga Bonche. Sí. Eso era verguísima. Raja Paga Bonche, cabrón. Mira, nos la están diciendo... Saludos a ese tierrón. ¿Cómo le hicieron de pedo, eh? Sí, le hicieron de pedo, sí, mamá. Una disculpa a todos. Sí, sí, mamá, sí. Jaja, hasta creen. Paul Aguilar es God. Opinión Martín Odegaard. Pues el Arsenal líder. Pues yo les digo que siempre se me hace muy ver cómo juegues. A mí también. Siento que trae la capitanía, pero chance es de los que hablan en la cancha. Porque huevos. Así que no lo veo gritando ni nada. O sea, se me hace bien seco, güey. Bien frío, ¿no? Sí. Pues todos esos güeyes, ¿no? Pues hace frío ya, güey. Sí. Si no, a mí. Pero ojalá no se ve que sea frío. Ese güey... Ojalá ya lo habíamos comentado. Se ve ultra congalero. Se ve... Que le mama el whisky, pero así como... Que se sirve muy brusco. Y que le echa miel al whisky. Cero, güey. No mamesé. Mientras más fuerte, más rico, güey. No, ese güey es bien... No, bien agresivo para todo. Sí, sí, sí. Siempre lo maltrata en el acto. Sí, güey, es congalero. Claro. Así de que llega a una ciudad nueva y le maman así que pueblos extraños. Así que llega a Ciudad Nesca. No, no, no. Tiene un fetiche que las deja marcadas. O sea, que les mete una nalgadota, pero le tiene que dejar la mano. Y que grita... ¡Golás! ¿Y qué le hace? Como vikingo. Que le hace así. Como sus festejos. ¿Viste la reacción al pase de Bruyne de Haller? Sí, ¿qué le hace? Sí. Ese güey sí sabe que le hace frío. Si reaccionamos todos, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, es que Haller nació en Inglaterra. ¿Ah, sí? Ajá. Nació en Leeds. Porque su papá estaba jugando ahí. Güey, ¿sabes qué? Bueno. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Kevin Álvarez lo ven para el Mundial? Otro retar el derecho mejor que Lara. ¿Kevin Álvarez es izquierdo? Ah, sí, ¿cierto? Yo también había hecho Kevin Álvarez. ¿Kevin Álvarez es izquierdo? ¿El de Pachuca? Claro. Neta. ¿Por qué me caga tanto Jordi Alba? No sé, a mí no me caga. A mí también me caga, güey. Pinche puto ratón. ¿Creen que Raúl Jiménez recupera su nivel antes del Mundial? No. Yo no. Derecho, güey. ¿Ves? ¿Kevin Álvarez es izquierdo? ¿Zurdo? ¿Tú dices que es zurdo de pierna también? No, de que juega por la tela de izquierda. No, güey. No, si no, a ver que no. Pues sí, es el principio de que me corregiste, güey. Y a Cebes, el que se fue al Oviedo, era el derecho y Álvarez. Ya lo movieron, güey. ¿Tú estás cuando es derecho, güey? Verga. Sí. Entonces, por eso les decía, está Kevin, Jorge Sánchez. Y Emilio Lara, entonces. Emilio Lara. Sí. Qué buenos laterales. Pero de ahí el mejorcito. Digo, pues Kevin. ¿No? No, pues hay que ver qué puede con Jorge Sánchez allá en el Ajax. ¿Tú habías dicho que Jorge Sánchez se te hace un culo? No, yo nunca. Él dijo que no, yo dije que sí. Ah, entonces. Yo fui el que dije que sí. A mí eso no es un culo. Pero, ¿estás de acuerdo que el Tata lo va a poner de titular? ¿Quién sabe cómo le va en el Ajax? Pero ya solo por estar allá. O sea, dudo lo que va a poner de titular en el Mundial a un güey 2002 como Emilio Lara. Y creo que Kevin también es. Pero ni en que se hubiera ido al Ajax. O sea, si se hubiera quedado aquí Jorge Sánchez también hubiera sido el titular en el Mundial. Sí. Aunque su favorito siempre fue el Chaka. Pero el Chaka ahorita ya no juega nada, cabrón. ¿Sigue en...? En Tigres. Sí, sí, sí. Chivas despertando, pues lo habías dicho, güey. Que era el amanecer, el renacer del gigante. Despertó el gigante, güey. Dos victorias seguidas, pero yo no creo, güey. O sea... Si no ame la victoria contra Monterrey se veía muy factible. O sea, ya después de lo que había pasado, claro que se veía venir. Pues yo sí la veía. Y no se llenó el estadio, ¿verdad? 35. Y eran los boletos gratis. Pero si vieron que algunos gatos empezaron a revenderlos. No, mami. La reventa estuvo cabrona, güey. Pinches nacos, neta, güey. Es que esas son las cosas que... Esas son las cosas del puto fútbol no sé qué amo, güey. A ver, también debe de pasar en otros lados, güey. Sí. La reventa y en todo el mundo, güey. Sí, ahí en todo el mundo. Nuestros ames, la zorra, por ejemplo, nos ha dicho que ellos agarraban los boletos de reventa para la Champions. Ah, no. Pero esa mala... Los boletos gratis. Eso es lo que voy. Pero también ha de pasar eso, güey. Pero ya cuando... ¿Cuándo sale la afición a pedirle a la gente que vaya y que les van a dar los boletos gratis? No creo que nunca la estoy. Ni menos en un equipo así, cabrón. Top tres canciones de Bizarrap. La de Quevedo, cabrón. Yo nomás conozco la de Residente. Bueno, y la de Quevedo, sí. La de Quevedo, la de Residente y la otra, la de... La de... ¿La de Tiago? Sí, la de Tiago. Y tú dices... A ti te mamá la de... Dame la pizza, explotame la pizza. Motherfucker. Motherfucker. Y yo no entillalo. Sí, hermano. Sí, pero luego se pone como bien pesado, güey. No lo he oído. Nomás he oído la parte de TikTok. Ricky, muévelo y absorbelo. Ay, cabrón. ¿Por qué? El bigotón está underrated. Es el más objetivo. De a huevo, Daniel Michel es culé a mamar. Sí. Pero a mamar. A ver, si tú estás... Ahora ponga en debate otra cosa. Yo le tiro mierda a Ricky que no es el más objetivo. Y luego ahora tú me estás tirando que no es objetivo. Entonces tú eres el más objetivo. No, para mí el menos objetivo es él. No. Sí. No sé quién sea el más objetivo. Los tres tenemos nuestros bemoles. Pero él es el menos. A ti te arde que le tire el Liverpool. No. Eso es lo que te pasa. No, es que con tus colores sí eres muy... No. Con el Madrid. No. Y ahorita con rayados no mames. Con su ciro, con todo lo que tengo. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo ahorita? Lo traes de modita. Dime qué estoy diciendo. Pues dijiste... Dijimos una pregunta de Tigres. ¿Qué es la mejor defensiva del torneo de la Sosol? A la verga. Me vale pito, güey. No puedo reconocerlo, güey. Me vale verga. ¿Cuántos años se le han metido? No sé. Pues no tienes ni tú ni idea, güey. Pero es la mejor defensiva. Pero es que todo el mundo le vale verga. Como 8 o 9. No, al Che le han metido 7. No creo que le... No creo que le... Al Che le han metido 7 y es la segunda. Bueno, entonces 4. 5. Pues es que tampoco tienes idea. No, me vale verga. Todo el mundo le vale verga. No creo que le valga verga a Tigres. Uno de los equipos más populares ahorita. No creo que le valga verga a todo el mundo. No le vale verga. Perdón. Y al Chivas le han metido 7. Mames, 5 goles. No es nada. ¿Cuántos le han metido a la fiera? Como 20. 19, cabrón. ¿Y a Monterrey? Cruz Azul 25. ¿Y a Monterrey? 11. Toluca 12. América 9. Tigres. Ah, no, 6. Santos 11. Pachuca 7. No mames la fiera. Dice Padilla y los primos. ¿Creen que la falta de mané en el Liverpool esté influyendo mucho en los resultados del equipo? 100%. No, güey. Es muy rápido para juzgar. Acaba de empezar la temporada. De momento sí. No puedes juzgar por un jugador. Pero yo confío en Darwin Núñez. Ok. Bueno, es que estoy yendo a su argumento. Claro. Qué bueno que lo saques. Qué extraordinario. Gracias. Pero bueno. Yo creo que hasta aquí dejamos unos cuantos avisos rápidos que nos escuchen en Spotify. Se rifaron. Estábamos en el 84 ayer. Y gracias a que todos ustedes nos estuvieron escuchando. Que sea un minutillo. Pero de preferencia. Escúchenos ya todo el episodio. Nos treparon hasta el top 50 del país. Nos convertimos por primera vez en el podcast más escuchado en deportes. Síganlo haciendo, primos. No nos fallen. Y si tienen primas buenas, échenoslas también. Les aviso que ya empecé en el tenis. Puta madre. Es un nuevo comienzo en mi vida. No les extrañe que en dos meses tenga un cambio físico importante. Importante. Suena verde. Carrientos. Acrachión. Chión. Chión. La verdad. Primos, nos vemos este viernes con el sorteo de la Champions. Ya teniendo las fases de grupos confirmadísimas. Y también los invitamos y en ese episodio lo recalcaremos más con el tema de la quiniela. Para que ya se sigan uniendo. Tenemos ya bastantes inscritos. Pero denle y denle, 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 primos. Síganse uniendo. Y descarguen OneFootball. Si tienen primas buenas, échenodas. Y los vemos en los comentarios. Bye, bye. Bueno, no servimos agua. Bueno, yo no me serví. Pinches gatos, güey. Uy, ¿serví? A mí no. No, 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 no